Ahora vamos a conocer la enfermedad que llamada cáncer bacterial en frutales, ocasionada por pseudomonas siringue patobar siringue y pseudomonas siringue patobar persique. Existen numerosos estudios sobre enfermedades producidas por pseudomonas siringue patobar siringue en frutales de hueso, principalmente en durazno, pero también en cítricos con especial afectación a la naranja. Se trata de una bacteria capaz de viviente de forma epífita en la superficie de los órganos aéreos de los frutales. Además de los hospederos ya mencionados, algunos estudios mencionan casos de ataque a mango, a kiwi, cerezo, olivo, manzano, peral, blueberry y otras especies ornamentales y hortícolas de interés económico. Los daños directos son necrosis en flores, yemas, frutos, hojas y brotes. De forma indirecta se producen daños por el aumento de la sensibilidad a las heladas. En México se producen cerca de 60 variedades de durazno, los cuales se cultivan en poco más de 47.000 hectáreas en 26 estados, pero seis entidades tienen el 77% de la producción nacional, destacando a Michoacán y Estado de México, además de Zacatecas, Puebla, Chihuahua y Chiapas, con una producción de 164.000 toneladas anuales en el 2017, lo que equivale a 1.341.000 millones de pesos. Además, es importante mencionar que su siembra ocupa cerca de 4 millones de jornaleros al año. Durazneros se presentan diferentes enfermedades con características devastadoras, como cáncer bacteriano provocado por Pseudomonas siringue patobar siringue y Pseudomonas siringue patobar persique, el cual conduce a la muerte de las plantas jóvenes en un lapso de un año y de adultas en dos o tres años. Los huertos con pedales en México abarcan una superficie de 4.000 hectáreas que producen en promedio 24.000 toneladas al año. En 2016 generaron una derrama económica por la venta de esta fruta de 121 millones de pesos. Puebla es el principal estado productor de pera y el segundo productor de manzana. Sin embargo, Michoacán se posicionó como la entidad líder en el valor de la producción. Esta bacteria pasa el invierno esencialmente en las yemas y formando cánceros que supondrán el reservorio que producirá, si se dan las condiciones, las infecciones de primavera. Las temperaturas suaves de entre 5 y 15 grados centígrados junto con condiciones de alta humedad relativa son los principales factores de multiplicación de la bacteria, siendo la presencia de heladas el origen de la mayoría de los ataques, gracias a una de sus características más notables para actuar como iniciadora de núcleos de congelación que puede producir daños si se dan las condiciones favorables para ello, especialmente en primavera. La infección puede ocurrir principalmente por heridas de poda y lesiones causadas por helada u otros agentes meteorológicos. También a través de la base de yemas florales o vegetativas infectadas, la bacteria penetra en las plantas de forma pasiva a través de estomas y nectarios. Esta enfermedad puede presentar dos fases diferentes. La primera, el tizón de las flores y yemas muertas, que representa el mayor daño económico. El atizonamiento de las flores ocurre principalmente durante periodos lluviosos y fríos. Afecta a sépalos, pericelos y receptáculos. Los órganos afectados presentan manchas irregulares de aspecto acuoso y coloración café oscuro. En ataques intensos puede causar la muerte de todo el corimbo. La infección en frutos inmaduros puede avanzar desde el extremo del cáliz, provocando por lo general su caída prematura. En frutos se producen manchas oscuras deprimidas y de aspecto untuoso. Estos puntos de ataque en ocasiones cicatrizan, tomando el aspecto marrón rojizo. En hojas los síntomas se presentan generalmente en las más jóvenes, en forma de manchas deprimidas y negruzcas que provocan una ligera deformación. En condiciones de humedad relativa alta puede apreciarse un halo rojizo que bordea la zona necrosada. Esta es la segunda fase de la enfermedad, la cual se caracteriza por muerte descendente de las ramas y la presencia de cánceres callosos durante la primavera, los cuales son síntomas de esta enfermedad. Grandes cantidades de goma alrededor de las lesiones están asociados generalmente con los cánceres activos, pero la goma no siempre es una indicación positiva de esta enfermedad. La corteza enferma se vuelve oscura, con apariencia acuosa y el área afectada se hunde, dejando un margen bien definido entre el tejido sano y el que está enfermo. Cuando el cáncer bacteriano estrangula las ramas o el tronco, las hojas de arriba del área con cáncer se enrollan y se tornan amarillentas. El crecimiento de los árboles se detiene y estos eventualmente mueren. La mayoría de los cánceres dejan de crecer cuando el clima es seco. La detección será a través de la observación de los primeros síntomas de infección. Debido a la similar sintomatología con las infecciones causadas por el guiñamilogora, se puede verificar en laboratorio a través de test bioquímicos y serológicos. Al no existir tratamientos curativos suficientemente eficaces, las actuaciones a emprender tendrán un carácter principalmente preventivo. Para el control de esta enfermedad se requiere 1. Podar las ramas con cánceres al menos 20 o 30 centímetros por debajo del sitio dañado. 2. Limpieza de las herramientas de poda. Puede sumergir las navajas de la tijera de poda en una solución de 4 litros de agua más un litro de cloro. 3. La base del tronco del árbol debe estar libre de maleza y de basura. Debes de recordar que los cuidados más importantes se deben de tener entre el inicio de la floración y el final del cuajado. La principal es que deben reducirse al máximo las condiciones de humedad en la plantación, siendo contraproducentes los sistemas de riego por aspersión o microaspersión. En general, la aplicación de antibióticos se realiza como tratamiento inicial en huertos con alta presión de la enfermedad, para luego continuar el programa de aplicaciones mediante la utilización de productos a base de cobre. No se recomienda el uso prolongado de antibióticos con el fin de evitar la resistencia de la bacteria. Ya que en estudios realizados en seis cuartos del noreste de los Estados Unidos, se ha reportado cuatro islados de pseudomonas siringue por levar siringue resistentes a dosis de 50, 100, 150 y 500 microgramos por mililitro de oxitetraciclina, mientras que 259 cepas mostraron sensibilidad a dosis de 50 y 250 miligramos por mililitro del mismo producto. Dos cepas mostraron resistencia a dosis de 50 y 500 microgramos por mililitro de streptomicina, 25 cepas mostraron resistencia a una dosis de un microgramo de sulfato de cobre y otra a 100 microgramos por mililitro de streptomicina y tres cepas fueron resistentes a una mezcla de sulfato de cobre, streptomicina y oxitetraciclina. Tal vez podrías considerar insignificante encontrar una cepa resistente a oxitetraciclina de entre las 260 aisladas que se realizaron, pero en realidad es un porcentaje muy alto y aún más preocupante cuando hablamos de cepas multiresistentes a sulfato de cobre, streptomicina y oxitetraciclinas. Es una llamada de alerta a los agricultores para realizar bien este tipo de control y dejar de realizar aplicaciones de forma alfírica. Es importante sensibilizar a los productores para que hagan las aplicaciones de los antibióticos en los momentos y empleando las concentraciones indicadas que hagan una rotación de dichos tratamientos y si es posible que realicen antibiogramas para evaluar la posible aparición de cepas resistentes en sus huertos. Se recomienda aplicaciones en general a base de cobre para frutales de carozo aplicando cuando se tienen el 20, el 50 y el 100 por ciento de caída de hojas y cada 20 días hasta que la yema se encuentre hinchada. Sin embargo, hay que considerar aplicaciones extras en caso de lluvias superiores a 40 milímetros o en caso de helada debajo de los 3 grados centígrados. Esto dado que en ambas condiciones afectan fuertemente el desarrollo de la enfermedad al generar microheridas en las plantas y las condiciones óptimas para el ingreso y desarrollo de esta bacteria. Durante las aplicaciones invernales, el uso alternado de sales de cobre, cobres metálicos e ingredientes activos como dodina ha mostrado un efecto positivo de control, lo que genera que la cantidad de cobre aplicado por hectárea por año disminuya. Abriendo la puerta a nuevos programas de control. Referente a este último, es necesario considerar que una de las principales falencias de dodina es la persistencia en el tiempo, por lo que se recomienda su uso a inicio de reexceso y no cercano al estado de yema hinchada. La aplicación preventiva de un fungicida a base de cobre durante el otoño cuando las hojas empiezan a caer y cortar y o raspar los cánceres de las ramas durante los meses más secos y calientes del año y posteriormente aplicar pasta bordelesa. Para el control biológico de la enfermedad podemos decir que el mercado ofrece productos a base de vacilus que se pueden utilizar de manera complementaria en un programa convencional de aplicación para ayudar en el manejo y control de esta enfermedad. Dentro del control legal de la enfermedad, México establece en la norma oficial NOV-007-FITO-1995 las condiciones bajo las cuales se pueden importar plantas de durazno, las cuales indican 1. que la planta debe tener un tratamiento previo al embarque para que garantice, esté libre de la pseudomonas siringue para tomar siringue y 2. que la planta debe estar libre de hojas y la raíz libre de suelo. Sólo así el material podrá pasarla a durar. ¿Qué otras enfermedades puede ocasionar este género bacteriano? Esta enfermedad es la mancha angular bacteriana, la cual es ocasionada por pseudomonas siringue para tomar láctimas. El principal hospedero son las plantas cucurbitáceas y lo que ocasiona es que son lesiones delimitadas por las nervaduras, de ahí su nombre de angular. Otra enfermedad es la peca bacteriana en tomate, causada por pseudomonas siringue para tomar tomate y el principal hospedero es el jitomate. Esta enfermedad la debes de considerar, ya que el jitomate es uno de los principales cultivos de importancia económica agrícola y es afectado por otras bacterias como ralstonia y clavidacta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!